Oh, 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 oh Como se hoja, vi, yo he Toma elmao pa' que mi gata prenda los motores Toma elmao pa' que mi gata prenda los motores Toma elmao pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que vienes pa' que le des Duro, mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro, no te me guste que el pistele a te va Duro, todos los weeknames ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina